Petén Deportivo presenta Personajes del deporte petenero Protagonistas que han sido actores del desarrollo y masificación del deporte Logrando mantener un Petén Deportivo Bueno, la verdad es que es un honor encontrarnos con ustedes en una nueva emisión de Petén Deportivo Pensamos que tenemos mucho por hacer por el deporte en el departamento de Petén Es una razón fundamental de reencontrarnos cada viernes Hoy rompiendo esa habitualidad por algunas circunstancias que luego comentaremos Pero quiero decirles que estamos con ustedes para poder proponer, escuchar, analizar con criterio Muchas cuestiones que tienen que ver con el deporte en el departamento de Petén Carlos de Tancur, buenas noches Bienvenido al programa Buenas noches a Estuardo Durán, allá en San Benito Buenas noches a mi buen amigo, el invitado de hoy, el licenciado Antonio Morales Ozaeta Buenas noches Buenas noches, Carlos y Estuardo Durán Muchas gracias por la invitación Buenas noches, estamos aquí para charlar del deporte Muchas gracias, ya estaba esperando esa invitación Ah, correcto Gracias Y nosotros la teníamos en agenda, ¿no? Tenemos un vistado y ya vamos trabajando en ello en el transcurso de los días y la semana Hoy vamos a presentar un programa que involucra a una persona que es muy conocida en diferentes medios del departamento del Petén Se trata de el licenciado Antonio Morales Ozaeta Una persona que goza del aprecio de la comunidad petenera en general Se ha distinguido en muchos aspectos de la vida social, de la vida educativa, universitaria Ha estado también involucrado y llegó a ser en su momento la máxima autoridad del Petén En el aspecto deportivo, Antonio Morales en sus años muy mozos Fue parte integral de los procesos de selecciones de baloncesto del departamento del Petén A quien representó, siendo el titular o entrenador El conocidísimo profesor Manuel de Jesús Canet Guerra Antonio Morales también practicó el voleibol E incluso tuvo mucho éxito en su presentación con equipos que representaron al Petén en nivel nacional Jugador de baloncesto En sus últimas etapas que lo hemos visto y he tenido la oportunidad de jugar con él Integrante del primer equipo de maxi baloncesto que representó al Petén a nivel regional En el año 2012 asume una responsabilidad muy grande Cuando la Federación Nacional de Baloncesto tenía marginado a Petén de toda competencia Y él es testigo de una lucha que Petén deportivo inició y que tuvo presente por más de seis años Haciendo escritos, documentos Tratando de buscar el medio en lo cual incorporar a Petén a nivel nacional en todas sus categorías De esa manera se logró después de seis años de una insistencia tremenda contra los federativos en ese tiempo Del baloncesto a nivel nacional y por cierto con la colaboración e incorporación en el último año de esta lucha Que se lograra que el Tribunal del Deporte Federado realizara oficialmente la elección De comité ejecutivo de la Asociación Departamental de Baloncesto del Petén El licenciado Antonio Morales Acompañado de Carlos Espina Y de Ramón Vaya Alegría Tomaron la batuta el estandarte de la Asociación Departamental del Petén Que estaba de capa caída Y empezaron a levantarla De tal manera Que se llegó a tener Un campeonato femenino y masculino De mini baloncesto El Petén estaba de vuelta en el básquetbol a nivel nacional También podemos decir Que siendo el presidente de la Asociación Departamental de Baloncesto del Petén El licenciado Antonio Morales Integraron ahora Un paso más Llevando el baloncesto a nivel nacional Incorporándose a los campeonatos de nivel nacional En el año 2012 Luego Con un selecto grupo de apoyo Le brindaron al Petén un espectáculo Nunca visto en la historia Al menos por Petén Deportivo Un campeonato internacional Donde estuvo presente El equipo La selección de Belice Un equipo de Nicaragua La rebotera de México Estuvo también presente El representativo del Petén Lo que se llamó Nueva Era del Mundo Maya Esto en el 2013 Luego La incorporación del equipo Jaguares de Petén Llega a su punto culminante Teniendo entonces esta iniciativa Y de un grupo De peteneros Que Montaron un equipo Con jugadores de experiencia Y lo más sobresaliente De jugadores del Petén Para llegar a ser El equipo temido Y campeón Por tres años consecutivos A nivel nacional Y en el año 2014 Representan a Guatemala En la Copa Campeón de Campeones Logrando un honroso Segundo lugar Se oye entonces En corridos deportivos Que El licenciado Antonio Morales Está aún Con todo el deseo Y un grupo de apoyo De seguir aportando Conocimiento De seguir aportando Al departamento del Petén El desarrollo del baloncesto Desde Lo que es Las categorías protegidas Hacia estos grandes espectáculos Que nos tiene acostumbrados a hacer Petén Deportivo Reconoce entonces Ese esfuerzo Esa dedicación Y ese desarrollo Del baloncesto Del licenciado Antonio Morales Y este programa Es Un reconocimiento Y homenaje A ese esfuerzo Por levantar el baloncesto En el Petén Antonio Morales Este aplauso es para ti Bienvenido al programa Gracias Muy amable Gracias Bueno Emocionan tus palabras Muchas gracias Carlos Estuardo Muchas gracias Te agradezco Enormemente Tus palabras Pero realmente Fuimos Somos un grupo Y fuimos un grupo Y ahorita somos un grupo Que realmente Hicimos el trabajo No solo soy yo Yo te agradezco Posiblemente Yo era el que hablaba O que tomaba el micrófono Que se yo O que recibía Los trofeos Pero realmente Fuimos un grupo Y todavía estamos ahí Tratando de De reunirnos Una vez Y trabajando Diseñando un plan de trabajo Más adelante Les voy a contar Que no La verdad es que no es correcto Que yo hable de ello Porque no se ha hablado Dentro del grupo Que estamos organizando Este proyecto Hacerlo público ¿Verdad? Ya más o menos Hemos mencionado Un poco ahí Sobre esto Pero creo yo Que por ética No lo debo decir Sino que va a haber Su momento En que lo digamos Y ya lo tengamos Bien planteado Pero de nuevo Agradezco tus palabras Calín Y realmente También ahí Le estaba escribiendo Al profesor Ilegar Herrera Que se uniera Al programa Porque también Fue parte Primordial De este proyecto Que inició En el 2000 Realmente empezó Entre el 2010 2011 Con tu gran apoyo Y que Haciendo En términos generales Como Que fue lo que sucedió Es de que Aquí en Petén No había Comité Ejecutivo De la asociación Entonces Yo me Tuve un acercamiento En Federación De baloncesto En ese entonces El presidente Era un señor De pedido Mázer Y el secretario De la federación No recuerdo El nombre Era un arquitecto La cuestión Estuve luchando Ahí Estuvimos pues Con el grupo No Nunca Nunca lograban Convocar A elecciones Para comité ejecutivo Aquí en Petén ¿Se recuerdan? Y llegaron Al extremo Aparte de nuestra Planilla La primera vez Que se convocaron A elecciones Es una cuestión Que hay que decirla Y parece Chiste Pero en esa ocasión Apareció Otra planilla Con tres personas Que nunca han Practicado Básquetbol Aquí Que son de aquí Santa Elena Inscritas Para participar Al comité Para optar A los cargos Del comité Ejecutivo Y vino un camión Así Sin hacer menos De nada A nadie Sin discriminar O O Insultar Sino que simplemente Vino un camión Con personas Con botas De hule Con botas Con botas Vaqueras A votar Y supimos Que eran unas personas De una finca Que está aquí Antes de llegar Al municipio Del Chal Y nos causó Extrañeza Que como Vinieron a votar Ellos Y nunca han Practicado Básquetbol Ni Nada por el estilo No han Practicado Deporte Sin menospreciar A nadie Repito Y resulta Que El Tribunal Del Deporte Federado Había Pasado A ¿Cómo se le llama? Empadronar Gracias a Empadronar A estas personas Que reciben Ahí En la finca Esta Vegas Horizontes Creo que se llama Empadronó A 110 Personas De ahí Y vinieron A votar En un camión Y nosotros Nos causó Extrañeza ¿Y qué Está pasando Aquí? ¿Qué está pasando? Y aparecieron Estos tres Paisanos De acá Que eran Los candidatos Y total Bloqueamos La elección Y no se realizó Bueno Y empezaron Y a raíz Y a raíz De eso Se planearon Tres acciones De amparo En Guatemala Pues aparte El grupo Aquí en Petén Éramos El grupo De Guatemala Donde estaba César Catalán Que todavía Estaba Enrolado Ahí Envolucrado Con la federación Omar Omar Morales Y hay un Señor de apellido Penados Que tiene familia Aquí en Petén Por cierto Que también Era parte Del grupo De Guatemala La cuestión Es que se logró Hacer un trabajo Legal En Guatemala Y se Se logró Renunció Hubieron elecciones Y ganó César Catalán Para presidente De la federación Y entonces Ya luego Vino la convocatoria Y volvimos A inscribirnos Y participar Estaba yo De candidato Y Carlos Espina Avances De secretario Y Ramón Alegría Vaya alegría De tesorero Y fue la única Planilla que participó Y ganamos Bueno Desde entonces 2012 Se podría decir Que se normalizó Esa situación Del básquetbol Aquí en Petén Porque ya hubo Un comité ejecutivo Formalmente inscrito Y reconocido Por la federación Para empezar A trabajar Porque no lo había No lo había Entonces Petén Le costaba mucho Que le enviaran plata Que de hecho Nos enteramos Que Muchas cosas Que sucedieron En la federación En ese entonces Y a raíz de eso Digamos De que nos Metimos De fondo Con este grupo En Guatemala También fue Que se logró Cuando se hizo Aquel El torneo Internacional Que era un torneo De carácter invitacional Aquí en el 2012 2013 Si más no estoy Aquí lo tengo Anotado 2013 El torneo Mundo Maya Nueva Era Que por cierto Fue cuando se logró Que se reparara El graderío Del gimnasio Que ya no Estaba arruinada La madera Y se logró También Que la federación Comprara Los tableros De vidrio Templado Y los marcadores De 24 segundos Y por parte De La CDAG Se comprara El marcador Electrónico Que es el que está En medio Pero eso también Hay que decirlo Que mi amigo Aquí Calime Tarkur Pues hizo Mucha incidencia Juntamente con Hildegard Que Hildegard También mucho Escribía A través de Del licenciado Méndez Que estaba En prensa libre En ese entonces Era el jefe De editorial De prensa libre Y Metimos como Tres bombazos En el editorial De prensa libre Entonces También se hizo Un poco de presión En el congreso De la república Es inaudito Lo que sucede Aquí en Guatemala Pues Llegar a esos Extremos Para que hubiera Un comité Ejecutivo Aquí en Petén Que barbaridad Si, si, si Carlos Antonio Creo que Es bueno Que nos detengamos Un poquitito Más acá Pues Porque Sería bueno Ampliar El motivo Primordial De esto Fue Que La federación Nacional De baloncesto En ese entonces Porque hay que Hablar las cosas Como son Porque esto es Parte de la historia Y Petén Deportivo Estuvo involucrado Desde el primer momento En este asunto Velando Por los intereses Del baloncesto Petenero El punto Que quisiera Que habláramos Un poquito Más de fondo Para Porque Los que no Conocen Esta historia Lo deben De tener presente Siempre lo digo Los basquetbolistas De hoy Desde los niños Los jóvenes Los adultos Y los que Están dirigiendo Ahora el baloncesto Nunca se deben De olvidar Que la federación Nacional De baloncesto Tuvo marginado Al departamento Del Petén Frustrando Las aspiraciones De niños De jóvenes Por muchísimos años Negándoles El derecho De participar Por no estar federados ¿Cuántos se perdió? ¿Cuántos niños Fueron perdidos ahí? Se perdieron En no En no tener Esa oportunidad De trascender No había No había Juegos regionales Petén estaba marginado Completamente Por la federación Nacional Y eso Lloraba sangre De verdad ¿Te acuerdas, no? Por supuesto Esa fue la lucha Que se Que se Inició en ese entonces 2010 2011 Estuvimos Yo Viajé con Carlos Espina Ramón Valle En algunas ocasiones A A reunirnos Con estas personas Y Más que todo Era con César Catalán Con dos abogados Que tenían ellos Y En esa ocasión Para que Pudieran Realizar Unas diligencias Imagínense Unas diligencias En el gimnasio Teodoro Palacios Flores Tuvieron que romper Con una barreta La pared Hacer un boquete Y lograr entrar Porque no Le pusieron Candados Nuevos Sí Candados Es que Y como Como tú decís Calín Hay que decirlo Las mismas Autoridades Las mismas De CDAG Federaciones Son las que Obstaculizan Son la misma Piedra en el camino De los deportistas Los que van a las Olimpiadas Pues que llevan más Viáticos Los funcionarios Y Desde la Federación Del comité olímpico Que los mismos Atletas Entonces bueno Ese es un tema Pero sucedió Y no hay que olvidarlo Bien lo decís No olvidemos esto Porque no Puede Volver a suceder Puede Volver a pasar No No está lejos No les interesa Fíjate que Quiero aprovechar esto Porque No solo Le pasaba Al baloncesto Que estuvo marginado Cerca de 6 8 años Oiga eso Cerca de 6 y 8 años Por caprichos De 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 directivos A nivel Nacional Del baloncesto Que tienen La La harta Y sobrada Obligación Según la ley Del deporte De masificar El Estamos hablando Del baloncesto El baloncesto En toda la república Hombre Y así está pasando También hoy En ciclismo Que ciclismo No le da aval No permite No acepta Que se forme La Se integre La asociación De ciclismo Del PT Volvemos a caer En las mismas cosas Y ahora yo digo Tomen el ejemplo De 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 Ramón Valle Alegría Que salieron Al frente Porque Quien iba a salir En ese tiempo Así necesitamos Que en ciclismo Alguien diga Hombre Que saque el pecho Pues Le gusta el ciclismo Practica el ciclismo Y ahora Hay muchos Hay Hay un jovencito Perdón Me estoy saliendo Del tema del basquetbol Hay un jovencito Hansel Canchan García Que está corriendo Ahorita La vuelta Futuro En El Salvador De jóvenes Con un grupo Ciclístico De Sololá ¿Por qué? Porque en Petit No hay asociación Debe Ese es el punto Que yo quiero aprovechar Tono Y bueno Yo lo digo Con todo Con toda claridad ¿Verdad? Y ahí Es de reconocer La valía De ustedes De los tres Los tres mosqueteros Que dijeron Unámonos pues Y están viendo A la juventud Ahí A la niñez Que Hombre ¿Dónde está La asociación? ¿Dónde está El incentivo Para estos niños? ¿A dónde va El baloncesto? Estaba muerto Y ustedes Llegaron A resucitar El baloncesto Yo lo digo Sin pelos en la lengua Y no tengo Ningún empacho En decirlo En próxima oportunidad Vamos a estar Platicando con Carlos Espina Con Ramón Valle Y que hay Mucha gente Alrededor Pero tú Eras la cabeza Visible de eso Y la felicitación Que lo hacemos Para ti El reconocimiento Va también Para todos ellos ¿Tú no? Claro Yo lo sé Vale la pena Y decirlo Y que la gente Lo entienda Que si no salen Líderes Si no sale gente Que diga Hagamos algo Pues Usted sigue ahí Marginado Arriba no les interesa Ese es el punto Hay que decir algo Y tal vez Nos salimos un poco El tema La capital Ha sido Y seguirá Siendo Saber hasta cuándo El centro de todo Bueno Yo entiendo Pues la población La cantidad De población Que hay Hay más Talentos En cuanto a lo deportivo Pero realmente Por obligación legal Tienen que llegar El deporte Masificarlo Hacer cosas De todo tipo En los departamentos Y en los departamentos Hay talento también Aquí en Petén Hay talento Y se está desperdiciando Se desperdició En esa época Se desperdiciaron Procesos Se perdieron Procesos De gente Que muy buena Entonces Pero se logró Normalizar eso Y Ojalá Pues no No volvamos a A caer en eso No creo Porque ahora Ya aprendimos la lección Y cualquier cosa Pues nosotros Siempre estamos atentos Nosotros nos mantenemos Monitoreando Esta cuestión Y estamos por regresar Estamos por regresar Y lo vamos a hacer De una manera muy buena Y muy interesante Que más adelante Pues les contaremos Ya que tengamos Ahí la aprobación Del grupo Pero muchas gracias A A Ildegar Herrera Saludos A Ildegar Está ahí Escribiendo Ildegar Fue muy Era muy duro Un combatiente En la trinchera En primera línea Ildegar 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 Siempre Y decía Las cosas Como eran Y Y Y fue De mucho Apoyo En esta situación Que se dio Cuando no existía Asociación Acá En Petén Sufrimos Mucha edad Es Como les repito Inaudito Increíble Que personas Que no tenían Nada que ver Con el deporte vinieron a votar y en ese entonces mandaron a un cubano que estaba contratado por la federación a empadronar a esta finca, a estas personas, entonces no tenían ninguna relación con el deporte, vinieron, bloqueamos el licenciado Dani Escobar Heredia, fue el que se encargó de armar y bloqueó la elección y gritó y le seguimos todos atrás y no hubo elección. Sí, y no hubo elección, entonces se quedó ahí sin elección, pero al mismo tiempo se logró que por parte de, ya se usaron otras estrategias legales y en Guatemala, de parte de este grupo que les mencionaba anteriormente, y el señor Matzer logró salir de la federación, entonces se logró avanzar, se normalizó bastante esto y ya se empezó a trabajar ya con un comité ejecutivo de la asociación de aquí de Petén. Hasta la fecha ahorita no hay asociación, es como una cuestión interina, según entiendo que existe, pero han habido dos elecciones o tres elecciones y nadie participa también, entonces eso, ahí tenemos nosotros mucha culpa en esta cuestión, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pues en cuanto al tema de los jaguares, cuando empezamos con el tema de la asociación, también nos involucramos en, porque hay que reconocerlo, pues el deporte es una pasión, a nosotros nos apasiona el básquetbol, lo tenemos en la sangre, y pues se empezó con la idea de formar el equipo y participar en la Liga Nacional, que estaba recién creada, y ahí inscribimos a los jaguares de Petén. Recuerdo que en ese tiempo solo se llamaba Petén, la selección de Petén, le decíamos, en el 2012. Y de tanta emoción que teníamos, logramos clasificar a la Final Four, la cual solicitamos que fuera aquí en Petén la sede. Y aquí fue, aquí en el 2012, si no recuerdo, por acá tengo anotado que fue, sí, creo que fue en el mes de junio, no estoy seguro si fue en noviembre, diciembre. Pero aquí se realizó las finales, y fue muy bonito, logramos un honroso tercer lugar, ¿verdad? Le ganamos a Cobán y perdimos contra Fénix, que se llamaba el otro equipo, y Chimaltenango el último día. Por cierto, ahí en Chimaltenango, pues venían muchos jugadores que después jugaron con nosotros, con los jaguares de Petén. En ese tiempo se llamaba Petén el equipo, selección de Petén, y luego yo recuerdo bien, no sé si fue Oscar Fion o Tucalín, que ya le pusieron al equipo jaguares de Petén. Pero fue que se empezó, yo recuerdo bien que después del último partido, estábamos desayunando ahí, valga la publicidad, con Kendall ahí en Doña Goya, en el restaurante Doña Goya, y Chaba, Elroy Willis se llama, aquí del Benke, muy buen jugador, nos dijo todo, digo, con el equipo que tenemos está bien, pero necesitamos más fuerza abajo en la defensa, más fuerza, y qué jugador crees que podría ayudarnos, le pregunté yo. Dijo, El Toro, el Toro, el Toro, de apellido López, no recuerdo el nombre, jugaba con Fénix en ese entonces, y pues aquí hicimos, hicimos el, el, el contacto, aquí hicimos muchos amigos en ese entonces, y hicimos el contacto con, con el Toro, y, y logramos llegar a un trato, y, y que jugara con nosotros, luego, bueno, ya estaba Miguel González en ese entonces, pues Miguel, creo que todavía sigue siendo el mejor jugador de Guatemala, y que fue bautizado por, por, por Cali Betancourt, como el Jaguar Mayor, eh, en ese campeonato fue que Miguel empezó a jugar también con, con nosotros, y, y el torneo lo empezó a jugar también el beliceño Kate Acosta, muy buen jugador, de mucha experiencia, pero en las finales, esos jugadores se mantienen jugando en todos los países, se fue a jugar a Bolivia, seguramente le pagaban más, y en dólares, y, y nos dejó, como dicen, vendidos, y no jugó la, la final, pero, eh, 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 si logramos, eh, ganar un tercer lugar, no se me olvida, hubiera, hay dos, dos encestes, dos canastas, que las tengo presentes, como que hubiera sido hoy a las cuatro de la tarde, una era, Ramón Romero, cariñosamente le hicimos el tir, Ramón, que íbamos posiblemente perdiendo como por siete puntos, y lanzó, un, un, lanzó un tiro de tres puntos, y la, y encestó, y eso nos metió de nuevo al partido, creo que eran siete u ocho puntos de diferencia que íbamos perdiendo contra, contra Cobanga, y encestó, y luego encestó una de dos puntos, Tulio, Tulio Serastume, nos metieron al partido y logramos ganar, el público estaba encendido, hubo mucho apoyo, una emoción tremenda, y bueno, estabas ahí con nosotros, Calín, tú lo viviste en la, en el, en la cancha, estábamos ahí, y fue donde entonces se empieza la, la armonía por armar un equipo competitivo, y entonces también ya venía la idea de la federación, de que quien fuera campeón en la liga nacional, fuera a representar a Guatemala, en el torneo de clubes campeones de Centroamérica, entonces dijimos, bueno, pues aquí hay que reforzar el equipo, donde está la plata, no la tenemos, pero hay que conseguirla, y como sos, pues siempre, como yo lo he dicho, estamos acostumbrados desde entonces, de viajar 12, 15 horas en camioneta, siempre donde llegó la fregada, estamos, no somos llorones, la plata no la tenemos, tenemos que conseguirla, y empezamos, Iler nos ayudaba mucho, ya le pidieron a fulano, no le decíamos, ahorita lo llamo, agarraba el teléfono a Iler y llamaba, era una cuestión que, a la vez, logramos a reunir, de reunir tal vez unos 20 mil, 25 mil quetzales al mes, de 100 en 100, que no sé si nos daban 1000, 500, pero a veces de 100 en 100 logramos reunir la plata, y a veces también cuando no había, allá le tocaba a Manolo, a Espina, me tocaba a mí, a Oscar Fio, a Pablo Púa, a Mauro Mata, nos tocaba que dar esa plata, pero era una cuestión bonita, bonita, tengo muchos recuerdos interesantes, y fue la primera participación en el 2012, un tercer lugar, aquí en Petén, en donde esa vez quedó campeón en Chimaltenango, Chimaltenango había sido campeón en el torneo anterior, y en ese momento que lo ganó acá, fue el bicampeonato que logró, que por cierto, ahí venía jugando Estuardo Arriola, un jugador muy bueno, muy alto, casi los dos metros, y hace unos, hace ocho días, o diez días falleció, pero luego en el año 2013, en junio del año 2013, ya con un equipo bastante competitivo, ganamos el primer campeonato en Barberena, fuimos a jugar en Barberena, una cancha, una cancha muy difícil, un público complicado, y cancha difícil porque es de cemento, una cancha, es un salón, salón gimnasio le llaman por cierto, con un público que lo amenaza a uno, le hace como que lo van a matar a uno, como que van a disparar un arma de fuego, llevan una banda, los tichus, le dicen que es la misma banda, la misma porra que apoya el equipo de fútbol, y son tremendos, tremendos de lo que no hay, entonces, logramos armar un equipo, yo recuerdo bien que, bueno, Calín Mazada, el Coache nos apoyaba también en ese entonces, nos llegamos a una conclusión que lo que se necesitaba, o en ese momento creo que todavía está, es así pues, de que se necesita un equipo, no necesitamos un equipo de gente tan grande, tan alta, gracias, ahí está la foto, un equipo tan alta, de gente tan alta, sino que un equipo promedio, que sea veloz, entonces lo que se necesitaba era rotar el balón, rotar el balón, y logramos el campeonato, ahí venía en ese momento también en Belice, era una, era, sí, los de la foto, los, los de la foto ahí, sí, en ese momento estaba, estaba del lado derecho, del lado derecho hacia el lado izquierdo, está Omar Morales que, que de la federación, está el toro, este López, cargando a su hijo, luego está David Morales, de Flores, Miguel González, está el Colocho, de Sayacche, Mario Rivera, Mario Rivera, gracias, está Pablo, el hermano de Miguel, está Carlos Espina, ahí no muy bien se le mira la cara, pero es Calín Mazada, luego está el Coache, Jesús Antonio Cetina, César Catalán, que era el presidente de la federación, que está con saco, y también de derecha a izquierda, agachados, está Eric Verges, tenía un criminal tiro de 3, Eric Verges, está David, David Penados, Elroy Willis, Chava, esto vio, y está, en ese momento era también sensación en Belice, este, Roches, Raúl Roches, que clavó una, una bola, una jugada en, 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 en Barberena, que hizo cola a la gente, para pedir la autora, porque era el novedad Moreno, ahí, en ese, en ese momento, fue el primer campeonato que, que logramos, era la apertura del 2013, fue en el mes de junio, del año 2013, muy, muy bonita experiencia, que por cierto, esa foto, sí, esa foto, histórica, histórica, porque éramos un equipo, eh, digamos, había, otros equipos, tenían gente más alta, Cobán, eh, Chimaltenango, tenían gente más alta, más alta, Barberena, tenía tres tipos altos, eh, de dos, dos, uno de los más altos, era de dos metros diez, eh, y así tenían gente alta, pero nosotros teníamos gente muy rápida, y logramos, eh, eh, hacer la diferencia, desde el primer partido. ¿Ahí dirigía Carlos Mazá, o todavía no dirigía, eh, Chacha Fion? No, Chacha, Oscar todavía no estaba, estaba, eh, era Espina dirigía, estaba como jugador, y estaba Calín, Carlos Mazá, eh, ayudando, yo también ayudaba, y ahí cerca de nosotros estaba Lisandro Tello, que siempre nos tuvo un gran cariño, y Lisandro Tello... Muy amigo del maestro Hildegard. Sí, muy amigo de Hildegard, muchos fuman, muchos fumaban, entonces, y venía Lisandro Tello, nos pasaba diciendo, vos, Tono, eh, mirá, pédate un tiempo, y esa muchacha dice, ey, entre todos hablamos, y bueno, nos fuimos apoyando, pero como nosotros éramos el, digamos, el patito feo del torneo, pues, Chimaltenango, ah, con Verne Díaz, este, con todos los chispas que le dicen a estos muchachos muy buenos, ahí, Chimaltenango, el Luli Amaya, en equipo era el campeón, pues, y si hubiera ganado Chimaltenango ese torneo hubiera sido tricampeón, entonces, nosotros le ganamos en el primer partido a Cobán, el viernes, o no sé si fue jueves, y el viernes le ganamos a, en la noche, a Barberena, a Barberena le decían de hijo de tantas a uno, para arriba, y insultaban, eh, insultaban a los árbitros, metían mucha, mucha presión, y es un gimnasio pequeño, que es un salón, pero que retumbaba, hacían mucho ruido, y era muy alegre, muy, por ahí hay unos videos que no logré conseguirlos, pero, para la próxima se los prometo, muy, muy, muy buena, muy buen torneo, una experiencia que nunca la vamos a olvidar, eso fue el primer campeonato ganado, y el mismo año, en el 2013, en noviembre, en diciembre, en diciembre, perdón, el 7 de diciembre, si no estoy mal, del mismo año, es decir, en el 2013, se gana el segundo campeonato, el bicampeonato, y esas finales fueron en Cobán, en Cobán, le ganamos también a Cobán, a Jutiapa, y, no recuerdo el otro equipo que participó, pero fue el bicampeonato, en diciembre de 2013, teníamos un, ya teníamos un equipo, estaba Berni Díaz, estaba Lulia Maya, estaba, estaba jugando en ese entonces, y fue a Cobán, el Roy Willis, y también, no recuerdo el nombre, el otro beliceño que era bombero, que falleció también en un accidente, y bueno, en el 2013, se gana el tricampeonato en Hipala, en junio, o marzo, no, junio, junio, julio del año 2013, se gana el, perdón, 2014, 2014, se gana el tricampeonato en Hipala, Hipala, entonces, ya había rivalizado mucho con nosotros, tenían un equipo muy competitivo, tenían, ya tenían unos, a dos nicaragüenses muy buenos, uno de ellos todavía está jugando con el Real Esteli, Thomas Evans, muy bueno, muy buen jugador, el perro le dicen de apodo, porque, de donde tira, en cesta, muy bueno, muy bueno, y Hipala era muy competitivo, y le fuimos a ganar a Hipala, por cierto, y fue cuando celebramos el tricampeonato, que, en eso nos quedamos, pues, hasta la fecha, como primer lugar, en, en, gracias, ahí está la foto, ahí está, ahí se puede ver, ahí está el beliceño, no recuerdo el nombre, está Berni, ahí está Amaya, y por ahí aparecen los demás jugadores, si pueden ver, ahí es un salón, también, con, el piso es de, de cemento, eh, y, y muy, ese equipo era de Barberena, muy buen equipo, y total, fue cuando logramos, en el año 2013, el tricampeonato, somos, los jaguares de Petén, es el equipo, el único equipo a nivel nacional que ha logrado, tres veces, el campeonato de la Liga Nacional, la Liga Nacional, actualmente, ya no existe, ahora existe la primera división, ¿verdad?, y ya no permiten que jueguen extranjeros. Eh, Tondo, creo que, que es el momento, el momento correcto, de, de aclarar algo que, en los corridos del, del baloncesto, en ese tiempo, eh, estamos hablando ya de, ¿de cuánto?, cinco, siete años, eh, se comentaba en los corridos deportivos, del baloncesto petenero, eh, y también recibieron muchas críticas, ustedes, como, como directivos, de los que estaban ahí al frente, de, que no era un equipo representativo de Petén, y entiendo que ahora, pues, es la oportunidad para que aclare ese, parte de esto, ¿no?, ya que públicamente está, no era una, una selección de Petén, ¿te entendamos?, no era un equipo, eh, no era una selección de Petén, era un club, así es, un club llamado Jaguares. Así es, así es, sí, gracias. Sí, es bueno aclararlo, y, y de hecho, eh, pues, hasta la fecha, cuando nos reunimos con los amigos, nos critican, y qué bueno, no hay problema, yo, yo agradezco las críticas, porque eso nos ha hecho, eh, reflexionar, y nos ha hecho replantear también el, este nuevo proyecto que estamos, eh, ahí, del que estamos platicando. Bueno, lo que sucede es que era una liga profesional, ¿verdad?, era una liga profesional de baloncesto, y en Guatemala, entonces, todos los equipos, es decir, la mayoría tenían extranjeros, los que no tenían extranjeros tenían jugadores de otros departamentos, entonces, nosotros, eh, pues, aquí no, después de siete, ocho años, sin tener procesos de básquetbol, sin tener selecciones, sin haber asociación, sin haber una participación regional, eh, nacional, no, no había procesos, y, y, gracias a Dios, habían jugadores, pues, pero no había, eh, digamos, del, del nivel que necesitábamos, entonces, lo que hicimos es que, por eso es que, les mencionaba hace un momento que, el primer equipo fue llamado selección de Petén, y ya luego fue el club jaguares de Petén, y como era una liga profesional, entonces, eh, yo, por lo menos, muchos de la directiva, no resistíamos a ese cambio, porque sabíamos que iban a venir duras críticas, y, y, pero, hasta que entendimos que era una liga de carácter profesional, en donde se permitían a los equipos tener, contar con dos extranjeros, entonces, eh, de hecho, eh, eh, se les pagaba, pues, eh, lamentablemente a los, a los peteneros nunca se les, eh, pagó, ¿verdad?, porque no alcanzaba, se les pagaba a los extranjeros, eh, su traslado, su comida, y, etcétera, etcétera, pero era una liga profesional, similar, o igual, al fútbol, entonces, había que entender eso, y que para poder participar, y para poder tener, eh, eh, ese nivel, había que tener gente de otro lugar, ¿verdad?, tanto de Guatemala, como, eh, de, pues, en esa ocasión fue Belice, y por último, fue la República Dominicana, que tuvimos dos jugadores de, eh, en el dos mil, en el dos mil, eh, fue en el dos mil quince, que tuvimos a dos jugadores de, de la Dominicana, pero era un club, era un club, y, y así como club, como funciona, pues, eh, cualquier equipo de, 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 de la, de la, de la liga, los consagrados, dicen ahí en la, en la radio, ¿no?, de fútbol, que, que ganan un dinero, igual, aquí, se les pagaba poquito, a los, a los, poco, a los tres que se les pagaba, o cuatro, pero sí, 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 recibían, este, un, prácticamente, un, estipendio por, por, por jugar, pero era una liga profesional, entonces había que entender eso, ¿verdad?, siempre está el celo, ¿ah, de que, que no son oportunidad a otros, pero si jugábamos solo con gente de Petén, no teníamos el nivel lamentablemente, no lo teníamos entonces, y que hay que decirlo también, pues que realmente, si lo analizamos desapasionadamente esos torneos mostraron otra vez no solo mostraron, sino que nos pusieron a Petén incluso en las ventanas FIBA, que se le llaman, los torneos antes de la Liga de las Américas, por ejemplo, que fue en el 2014, que tuvimos aquí, que fuimos subcampeones de Centroamérica estuvimos en la página de la FIBA Petén, jaguares de Petén y tiene su efecto positivo definitivamente, muchos niños que ahora son jóvenes y que están jugando vieron eso y eso les incentivó definitivamente a seguir practicando básquetbol y llegar a donde están ahorita correcto Estuardo Durán que interesante la secuencia de estar marginados por muchísimos años y para aquellos que gustan de la historia, un proceso de venir levantando y levantando y levantando y levantando el básquetbol que estaba muerto así lo veo se murió en un tiempo no porque Petén no quisiera sino por las autoridades de las cuales ya hablamos y dice ahí un comentario del maestro Illegar que lo quiero antes de que tome la palabra Estuardo dice dice el maestro Illegar duele ver que a los dirigentes que se les apoyó y quedaron en los cargos de la Federación de Baloncesto nos han traicionado y como siempre perpetuándose en estos cargos Estuardo Bueno yo creo que haciendo un análisis quizás no a priori sino crítico de lo que venimos viendo en diferentes etapas de Petén Deportivo y me refiero en etapas a las entrevistas tan diversas que hemos tenido y ahondando en también la diversificada forma administrativa de manejar el deporte parece que la tendencia fuera la misma yo me recuerdo perfectamente bien que cuando intenté involucrarme en la dirigencia del voleibol nos pasó lo mismo ya lo hice de referencia en una oportunidad y estoy hablando de hace casi 18 o 23 años de esto que era la misma tendencia yo creo que si caer en un plano estrictamente de confrontación o incluso de tratar de buscarle más pies al gato me llama poderosamente la atención algo si esa tendencia nos ha enseñado a salir adelante me viene a refrescar la memoria entonces que precisamente en 1958 y miren voy a hacer un contexto social político de Petén y que se manifiesta abiertamente no solamente en este contexto sino también en el deporte es que en 1958 se inicia el primer intento de reincorporar a Petén en aras de que queda manifestado en la constituyente de 1965 la necesidad de incorporar a Petén pero la incorporación de Petén no es solamente en el aspecto político social y económico es en todas las facetas de Petén y hablo del deporte bueno entonces aprendimos que desde los análisis de la historia incluso antes de la o precisamente en la etapa colonial vivimos totalmente aislados cuando vemos la historia el resto del país ya había sido conflictados por los españoles y nosotros vivíamos en esto o manifestando una problemática política social y nos fue enseñando entonces a vivir y aprender de ese aislamiento pero lo curioso es que después de ver observar analizar y seguir las circunstancias de buscar esa manera de salir del aislamiento vemos que en el deporte y en la forma de vernos sigue siendo igual vivimos aislados y lo veo tono en el voleibol lo veo en otras instancias del deporte y el aislamiento y ojo yo siempre lo manifiesto Carlos y yo no que Petén sea partícipe no quiere decir que tengamos una asociación bien fundamentada sino que lo que necesitamos es que nos dejen volar que podamos pasar de acceder a estar afiliados o ser partícipes de una asociación para hacer algo mucho más productivo Petén tiene mucho elemento para aportar en el básquetbol fútbol natación ciclismo pero hemos quedado rezagados y yo creo que más allá de quejarnos que no sería la dinámica de mi propuesta y mi análisis hoy es que como Petén nos hemos aprendido a vivir y afrontar de mejor manera esas adversidades escuchando a todos activar aspectos legales para poder cumplir nuestros sueños por ejemplo en el caso del básquetbol nos da una idea que la lucha va a ser siempre continua pero si algo interesante podemos aportar desde esa tribuna es Calín y Tono es que debemos de ir sistematizando cada uno de estos pasos que nos han llevado a afrontarlos de mejor manera y hacer entender a las autoridades que siguen creyendo que el desarrollo de cualquier actividad deportiva solo está en la capital no nosotros tenemos mucha capacidad y que bueno que en el ámbito del básquetbol pero más profundamente lo que propone Tono o lo que expresa socializa es que no debemos de olvidar la historia para poder enfrentar de mejor manera todo lo que se nos va a venir porque esto va a seguir la lucha tiene que ser continua porque esto no va a cambiar y estamos en pleno siglo XXI como que estuviéramos en el siglo XX en el tipo de organización y la forma de vernos desde el eje central que es la capital allá tenemos municipios que están muy cerca y Calín lo percibe mejor de la capital que tienen una infraestructura grande que esa debería estar y no estoy cayendo en el egocentrismo muchas de esas instalaciones deberían estar en Petén y otros departamentos que yo he tenido la oportunidad de estar que no lo tienen y como podemos masivitar el deporte pero hoy lo que estamos abordando es el básquetbol si eso no lo logramos hacer con el convencimiento de las autoridades no solamente las actuales sino las que han pasado pareciera que esto estuviera etiquetado por un milenio de no lograr los cambios pero hay que reconocer como decía Calín está muchas de las que ustedes han tenido desde el control del ámbito del básquetbol y que bueno Tony que los sanales de la historia no han quedado mudos sino se han nutrido de las experiencias y de la forma de solventar y de llevar el básquetbol hacia otras latitudes yo quiero aportar algo una de las lecciones que aprendí en todos estos años de andar de arriba para abajo primero luchando con que nos se hicieran elecciones acá y luego con los el equipo de Jaguares y actualmente yo lo digo y lo digo abiertamente se los he dicho muy molesto con las actuales autoridades de la federación César Catalán está Omar Morales no sé quiénes son desconocidos los del del comité ejecutivo de la federación pero todavía está César y Omar y hace poco hablé con Omar hace unos como un mes que estuvo la selección de básquetbol de hombres y mujeres aquí en Petén que iban para Mérida miren es molesto porque yo estuve con ellos estuvo Carlos Espina Ramón Valle también y apoyamos quizás el que se involucró un poco más fui yo tenía un poco más de libertad en ese momento en cuanto a mi trabajo yo viajaba a Guatemala y el tema legal lo estuvimos viendo ahí con los colegas pero miren actualmente Petén le tienen uno o dos entrenadores contratados y qué se puede hacer aquí si somos 14 municipios las distancias son entre aquí y San Luis son 120 kilómetros de aquí a Sadeche son 70 kilómetros a Melchor son 100 kilómetros qué podemos hacer con dos entrenadores aquí díganme ustedes lo que les una de las lecciones entonces que he aprendido es que el modelo que aplica la federación de baloncesto no funciona ¿por qué? porque que les contrato a dos entrenadores creo que le pagan dos mil quetzales no hay ni el mínimo o si le pagan el mínimo serían tres mil doscientos quetzales ¿qué puede trabajar un entrenador? ahora están las escuelas municipales está el profesor Miguel Tut en San Francisco San Andrés ya no hay escuela había una muy buena escuela con Danilo apoyada por el alcalde ya no hay vamos a tratar de reactivarla Melchor estuvo no recuerdo el nombre de estos amigos de Melchor con una pequeña escuelita el doctor Aguirre que estuvo apoyando Portún que ha sido el otro polo de desarrollo del básquetbol en Petén pero el modelo de la federación no funciona y él se lo planteaba a Omar hace un mes y pico que hablamos y me dice lo que pasa es que federación perdón la confederación deportiva autónoma de Guatemala es decir CDG y el comité olímpico fijan parámetros para las federaciones entonces dicen bueno aquí vamos a trabajar en base a metas bueno de acuerdo y las metas es que el equipo que llegue a las finales cada año gana ciertos puntos y en base a esos puntos se le va a contratar si usted llega por decirle un ejemplo 80 puntos durante el año entonces a usted se le va a dar más presupuesto en cuanto a a contratar más entrenadores ¿cómo vamos a hacer aquí si con dos entrenadores a nivel pagados por federación en todo el PT no funciona? entonces solo les finalizo con esto nosotros aquí para sea fútbol básquetbol tenemos que trabajar por nuestra cuenta olvidémonos de papá federación y olvidémonos de papá CDG el deporte el deporte para que se desarrolle tiene que caminar por su cuenta es decir con la iniciativa privada de la mano o las 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 estrategias que se usan ahora público privadas que se está aplicando en Chimantenango nos contaba Eduardo Arriola que estamos ahí platicando con este proyecto de básquetbol con él y en Chimantenango hay un proyecto público privado en donde están tienen nueve entrenadores solo en la cabecera municipal de Chimantenango nueve entrenadores es decir dice que están recaudando lo voy a decir no creo que sea problema treinta mil que sales al mes tienen de patrocinadora la Texaco la marca Texaco no una gasolinera la marca Texaco entonces ¿cómo lograron eso? me dice dice aquí hicimos un plan y nos pusimos a trabajar entonces aquí lo que sucede es como lo decía Talín con el ciclismo aquí hay talento para me atrevo a decir hasta para ganar una vuelta a Guatemala o meterse en los primeros lugares pero no tenemos asociación ¿qué nos ha pasado? siempre pensamos que la federación que la CEG no aquí nos organizamos y planteamos 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 cuestiones legales solicitudes un poquito de 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 presión política todo eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo y se logra pero para poder trabajar y desarrollar a los talentos o para masificar un deporte o una disciplina deportiva tiene que ser de forma privada no funciona las federaciones no les alcanza la plata o le justifican un montón de cosas a uno y no dan el apoyo entonces la lección que yo aprendí es trabajar mejor de forma privada conseguir patrocinio privado y de esa manera es la que se va a desarrollar aquí en Petén hay talento y aquí no nos hemos por ejemplo no nos hemos puesto a buscar a las personas altas a los patos altos por ejemplo porque el básquetbol es de altura pues es para todos pero también es de altura entonces necesitamos ir a buscar a los patos altos becarlos en los buenos colegios en las buenas escuelas conseguirles un estipendio que tenga buenos promedios que pues de repente sus buenos tenis su buen uniforme un incentivo todo eso ese trabajo hay que hacerlo no se ha hecho no lo hicimos nosotros es algo que tenemos ahí como crítica y es cierto no lo hicimos pero pues hay que hacerlo y ojalá lo podamos hacer hay que hay que buscar a los patos Estuardo tiene su patojo ahí que es su portero él va yo lo veo ahí incluso Estuardo estuvo narrando como radio tical los primeros partidos de la primera selección de PT te goberás Estuardo claro vamos a la radio tical a traer el equipo y todo aquí o nos involucramos o nos quedamos igual han pasado generaciones han pasado ¿por qué funcionó el proyecto de fútbol aquel ¿cómo se llamaba? Calme ¿por qué funcionó? porque era privado ¿por qué funciona el deporte en Estados Unidos? porque es privado no recibe subsidio del Estado del gobierno desde aquí desde esta vitrina o desde este espacio hemos hemos lanzado eso más que todo bueno para todas las disciplinas deportivas porque al menos yo lo he dicho públicamente acá de que ya se debe acabar aquello de estar poniendo la mano deme 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 porque por experiencia y por como dijo Estuardo la línea que viene de historia nos ha demostrado que 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 no es un punto de atención sociopolítico y mucho menos deportivo pues en el aspecto deportivo se les ha dicho más que todo cuando hemos hablado con entrenadores con gente que sabe de fútbol que 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 se elabore un proyecto un proyecto específico para el departamento del petén y y que de ese proyecto pues pues que nazca ahí aquí es lo mismo que tú estás diciendo que que nazca ahí de las necesidades del petén y ver de qué manera agenciarse de los fondos incluir a la iniciativa privada en esto y empezar a caminar cualquier deporte calimef fue una historia gloriosa que demostró que el petén tiene gente preparada para hacerlo solo brincaron y se federaron con la con la federación de fútbol y calimef empezó a tener problemas y empezó y calimef se acabó entonces pues retomemos eso que que está diciendo acá el licenciado antonio morales yo creo que ese es el el como decir es una es tal vez no toda la solución pero es la solución más viable hasta este momento de hacerlo entonces llegamos al otro punto eh calimef si me permitís si yo creo que vos te has de recordar que en los cimientos de esta transmisión es vía Facebook Live en redes sociales algo que nosotros hicimos un pronunciamiento amplio desde el análisis que fue el punto de partida de nosotros para hacer esta propuesta ahí sí que iniciando con calimef porque todo nos tocó ¿te acordás que hablamos de que era necesario establecer una alianza público-privado correcto para que esto funcionara porque ya vimos y todo lo ratificó y qué bueno que estamos hablando de teneros con visión de desarrollo bueno entonces planteamos que por ejemplo el desarrollo de la base debería estar fortalecido con esa alianza público-privada porque no hay generación económica para desarrollar los proyectos y ojo y no hay tampoco proyectos no hay infraestructura no hay inversión bueno ¿qué pasaría entonces? que el básquetbol como sucede en México que por ejemplo la selección mexicana es una alianza público-privada en el proyecto de la selección mexicana está metida del gran monstruo televisa y otras entidades bueno en este caso el deporte en sus diferentes manifestaciones necesita necesita ese apoyo porque a nivel federativo seguiremos teniendo los mismos problemas y seguiremos hablando de lo mismo por los siglos de los siglos sin buscar un resultado miren yo les hago les cuento les hago una pregunta natación funciona perfectamente la asociación de natación tienen una buena no una buena pero comparado con otros deportes tienen una subcantidad interesante de ahorro creo que dan 250 o 300 quetzales mensuales por niño es voluntario si funciona y esa asociación cuando salen traen medallas etc y la piscina es de 25 metros que tal si tuviéramos una piscina olímpica que hay necesidad ya se demostró por parte de los atletas que responden tenemos el lago entonces natación aquí es es tan importante como el fútbol pero no se ha logrado esa cuestión de construir otra piscina Zacapa tiene su piscina olímpica miren que belleza de piscina y miren van ahí a Zacapa pues solo la piscina está en tierrero ok perdón pero a la par pues no no como el complejo a nosotros que es lindo el complejo deportivo es lindo chicas hablamos una vez con el arquitecto Edwin Hernández de hacer un caminamiento incluso para bicicleta de montaña y ahí se pueden muchas cosas y eso que le quitaron un montón de terreno al complejo pero aquí va a funcionar y no tengo boca de santo pero se los digo solo la alianza público-privado o la alianza o solo lo privado va a funcionar y el fútbol capta mucha plata quien no le gusta el fútbol quien no apoya al fútbol en Guatemala ustedes pueden ver pero aquí el básquetbol por ejemplo se logra conseguir apoyo pero poco comparado con el fútbol no estamos ni a un 30% es decir el fútbol está en 100 el básquetbol en 30 quizás entonces aquí la única manera de salir adelante lograr masificar escoger talento formar selecciones que jueguen todo el año que entrenen todo el año que se concentren en el gimnasio porque hay que entrenar en el gimnasio yo recuerdo que cuando jugué la primera vez en el gimnasio sentía que no saltaba porque toda la vida jugué en la cancha de flores en el cemento cuando jugué en madera no saltaba sentía que me abogaba cuando fuimos jugando a Guatemala sentía que me abogaba con el frío incluso decían a esa broma que no querían tirar duro porque se iba a quebrar el tablero de vidrio templado que tienen un montón de chistes entonces todo las selecciones las tienen que reunirse a entrenar los fines de semana tiene que haber un chaperón que los lleve que los traiga que les mida su hueso su cuestión ósea un nutricionista les mide sus alimentos los implementos que les revisen las notas los promedios que hablen con los papás dos o tres veces al mes que exista esa comunicación fluida los que son por ejemplo de las cruces traerlos acá por ejemplo donde esté funcionando la escuela y así se va formando el alto rendimiento y Zabal el puerto barrio tiene su escuela de alto rendimiento un poco abandonado pero surgieron muchos talentos y en una ocasión hablábamos con Juan Carlos me decía aquí debería de haber un centro de alto rendimiento porque por ejemplo en los países de Europa en donde hay un mal clima cuatro o cinco meses al año donde hay mucha nieve ellos están buscando dónde ir a entrenar para no perder ese tiempo y Petén tiene ya la hotelería tiene aeropuerto tiene pical etcétera donde pueden divertirse o ir a pasear y entonces aquí debería de construirse un centro de alto rendimiento o sea unas buenas instalaciones deportivas pues sí le decía yo pero no estás ahí en CDAG hombre hay que hacer algo entonces pero son esas ideas que yo creo que se pueden se pueden realizar nada está se ha demostrado que nada está en el cielo pues es mentira todo se puede Tono tomando esto o retomando este aspecto de organización sabemos que hace pocos días convocaste a los interesados en el baloncesto a una reunión tengo curiosidad qué temas tocaste con los que llegaron bueno sí como les decía es pues les voy a contar así de grosso modo lo que sucede es que hemos ahí nos hemos aquí nos encontramos seguido y una de las ocasiones que me encontré con el profesor Oscar Baños que por cierto hoy terminó de jugar en Chetumal Quintana Roo y ganaron un tercer lugar hacer un gran esfuerzo por ir y me decía miramos conocemos algo vos hombre me dice porque mirá ya dos años que nos van dando reta ya en los y no logramos clasificar a la final me dice nos ganan siempre en los regionales ya dos años vos me dice y nosotros no éramos nosotros siempre nos metíamos en las finales en hombres y mujeres y hablando con otros amigos y entonces va surgiendo ahí la inquietud de ver qué podemos hacer entonces hemos hecho unas como dos tres reuniones en donde hemos platicado al respecto de de crear acá un pues una una escuela o dos o tres cuatro cinco escuelas aquí en San Benito y en Flores es decir en el municipio de Flores pues Santa Elena Flores para que pueda empezar otra vez con la pues con la famosa masificación o formar iniciar con las escuelas de básquetbol pero de forma seria en base a un plan bien determinado contratando a una persona que lo supervise que la ejecución esté bien que capacita a los entrenadores una vez al mes que venga pues una persona de experiencia tuvimos ya dos propuestas de un de Víctor El Barba que es argentino que estuvo hace unos años acá y de Estuardo Arriola que es el por decirlo así es el entrenador digamos con más preparación diría yo a nivel nacional en este momento él es de Chimaltenango y es es subentrenador de la selección de mujeres si más no estoy tiene mucha experiencia se preparó en Estados Unidos en en este en España en Barcelona y estamos ahí pues ya en pláticas viendo qué podemos hacer si ya nos envió su propuesta económica y el plan de trabajo verdad que no es más que hacer las escuelas empezar con la semana primera con X de ejercicio y hay que conseguir los balones hay que tres a los tres cuatro meses hay que pagarle a los entrenadores y es un plan bien ambicioso que puede ser que al segundo año ya se entren a las finales tercer año ya se estén peleando por medallas el cuarto año ya tiene que haber medallas de oro o primeros lugares en en las pues si se pudieran todas las categorías muy interesante muy interesante porque veo que que están empezando sentando una base en en la niñez en las categorías formativas ese es sumamente interesante ahí está me estás hablando de de esa atención a a las categorías formativas protegidas se le llama también en otro aspecto eh hasta dónde va el alcance de de este proyecto eh eh tono hasta dónde hasta dónde después de esto pues hasta dónde ustedes han alcanzado eh llegar se incluyen en este paquete el retorno o el rugir de los jaguares en la duela pues por el momento no eh es que esta cuestión es una es una mecha que se prende pero yo yo creo que ahorita estamos centrados en el tema en las categorías protegidas en las categorías formativas que le llaman también eh creo que es eso ya ya les conté que me disculpen los compañeros del grupo pero ya por tu pregunta este este si es trabajar en en las bases trabajar en las bases en las bases y el proyecto es como mínimo cinco años como mínimo de la misma manera trabajar 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 ya luego se puede ir pensando en incluso ya después el cuarto año de trabajo en el proyecto se puede ir pensando en salir a jugar aquí a Villahermosa Tenosique Chetumal El Salvador Belice entonces pero ya se ya se piensa en eso este es un miren esto que les estoy diciendo no lo estoy inventando yo ni yo lo estoy yo se los estoy comunicando pero este es un plan que tiene Chimaltenango Chimaltenango lo tiene y es se va se piensa esa es la propuesta de Estuardo Arreola replicarlo aquí en Petén replicarlo acá el mismo plan claro con algunas variantes verdad porque no es lo mismo Chimaltenango que Petén pero es bastante bastante similar aquí se tiene que hacer un trabajo muy fuerte las escuelas y la idea es trabajar aquí en el área central y después expandirlo todo el departamento verdad para tener 14 escuelas que personas de quienes podemos dar a conocer ya en este programa que están ahí de apoyo este tono contigo y que están interesados en esto aparte de que ya mencionaste a Oscar Baños quienes otros ya están enterados de este proyecto y son también parte del mismo si está también Oscar Fion Carlos Espina Manolo Tager Mauro Mata Rafael Chi Edwin Sack solo estamos por el momento somos Jorge Tulio 10 personas 11 que estamos ahí platicando hemos estado conversando sobre esto ah Kendall Vera también y la idea es ver empezar desde cero empezar desde cero pero todo es apoyo privado conseguir el apoyo patrocinio privado y empezar desde cero hasta lograr salir a lo internacional ese es el plan y yo yo lo veo bien factible bien 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 factible ya tuvimos la experiencia sabemos que puertas tocar aunque tal vez ya no sea lo mismo pero cuando alguien que lo conocen y que goce de alguna reputación va y pide y solicita el patrocinio yo creo que se se vuelve a dar porque hemos tenido resultados y y pues la plata se utilizó bien fue transparente el manejo de la plata entonces yo creo que se puede yo creo que aquí a unos cuatro o cinco años vamos a estar viendo a Petén campeón en las categorías protegidas y yo creo que ya después se puede hablar un poquito del tema de ya competir como lo hacían los jaguares de Petén porque ya se puede entonces tener una base de peteneros por lo menos jugando cuatro tres verdad porque siempre se necesita del apoyo o refuerzo de otros extranjeros pero por el momento ese es un plan bastante ambicioso bastante bastante ambicioso con visión como decía Estuardo y trabajando por nuestra cuenta no confederación y nada claro que ya después cuando hayan competencias oficiales pues hay que meterlo a los equipos pero pero el desarrollo tiene que ser con apoyo privado y uno y uno atrás 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 como como quedaría tal vez es una es una pregunta algo incómoda pero en el fondo no pero que se deben de tocar porque las cosas se hablan frontal y abiertamente cuando el objetivo es es de mucho beneficio para para el fomento el desarrollo y la atención de que no se ha recibido por parte de la federación pero en sí la la pregunta sería tono como quedaría la relación con los que actualmente representan a la federación en el caso de un buen bonito trabajo me consta que está haciendo también el licenciado David Mayen no sé si es presidente o es presidente interino o es una comisión normalizadora el licenciado David Mayen que está trabajando en la zona sur de 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 bueno como sede pero está abarcando también todo el departamento del PT pues el trabajo aquí es como como un proyecto de básquetbol un soporte no es esa parte de la del trabajo que realiza la asociación esa parte sí esa es totalmente aparte porque aquí en lo que es San Benito de Santa Elena y Flores solo se tiene una escuela que es pues pagada por la municipalidad de San Benito verdad que el doctor Carlos Cuilen todos sabemos que nos ha apoyado siempre con el básquetbol y ahí está el profesor José Canec pero en Flores no hay y entonces aquí la asociación aquí no no tiene una escuela pues verdad no desconozco el motivo por el cual pero todos los eventos regionales todo se ha realizado en Poptún realmente no sé por qué pero no se ha hecho nada aquí en el gimnasio pero el proyecto nosotros es es totalmente independiente y cuando para poder competir en en valga la redundancia en competencias oficiales sí hay que habrá que participar pues pero el proyecto es totalmente independiente yo creo que al final la asociación o se suma o tendrán que sumarse pues camina más rápido lo privado que lo oficial verdad eso sí es es una versión de Calimef de fútbol al básquetbol así es así es primero Dios si vamos a lograr realizarlo hay mucho entusiasmo es bastante viable bastante viable y y hay aquí hay talento aquí solo la cantidad de población es interesante cuántas escuelas hay en San Benito aquí en Santa Elena en San Miguel en Flores y aquí tenemos cerca San José San Andrés San Francisco Santa Ana que ahí está Harry con su escuela también aquí reunimos fácil unos 300 niños y entonces ahí es donde se empieza y se escoge el talento se le empieza un trato diferenciado para las elecciones se empieza a trabajar ya independiente con los niños el que va a ser alero el tirador de tres etcétera etcétera que es todo el trabajo que tiene que hacer quien coordine el proyecto muy interesante yo lo veo que de aquí a unos 5 años vamos a tener unas buenas buenos logros primero Dios excelente yo creo que esta información es primera vez que la está socializando en todo el ámbito de donde nos miran hasta donde llegue la información todo petén a los interesados en baloncesto estamos platicando con el licenciado Antonio Morales Sosaeta con una buena 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 noticia para los amantes del baloncesto queremos que usted nos mande un mensaje de texto lo vamos a leer lo interesante de este de este proyecto que primero Dios pues arranca en beneficio de la masificación y el desarrollo que alcance a todo el departamento del petén Israel Franco dice muy buena información muchísimas felicidades Carlos Sirías dice felicitaciones a tono por ese liderazgo en apoyo al basquetbol petenero quisiéramos cambiar un poquito le voy a pedir a Ángel Estuardo Durán que nos presente unas fotos tono para recordar aquellos tiempos mozos cuando estaba jugando o jugaste basquetbol hay unas citas ahí que hay unas pautas en el petén deportivo en su archivo y vamos a ver que Estuardo Durán pues nos la ponga ahí en pantalla para que tu corazoncito lata más rapidito y se recuerde esas experiencias cuando representaste al departamento del petén jugando basquetbol tenemos también unas ahí parece que de voleibol interesante que darles a conocer públicamente por aquellos que no sabían de tus participaciones de jovencito representando al departamento del petén Estuardo bueno decía que las personas que quisieran expertar su expresar sus ideas sus comentarios pueden enviarnos un mensaje de texto al programa estamos en facebook live de petén deportivo página del deporte petenero presentando hoy en un en un día no habitual lo hacemos los viernes pero los días viernes el viernes tuvimos un pequeño problema técnico y por eso estuvimos o estamos presentando hoy domingo el programa que les teníamos prometido con el licenciado Antonio Morales Ozaeta quien ha dado a conocer públicamente pues un un proyecto muy bueno la verdad muy bueno y ojalá que que la iniciativa privada que los que gustan del baloncesto pues le entren con ganas al apoyo con todo el que pueda económicamente pues pues excelente excelente bueno esa es de los jaguares ¿no? hay otras que tenemos de selecciones de Petén Estuardo esta ya estaba por ahí César ¿no? este Oscar si esta esta foto fue un el tercer lugar que ganamos en el año eh 2014 en en Mazatenango fue una posición muy muy bonita también aunque fue el tercer lugar pero pero fue muy interesante el torneo eh por cierto que teníamos que para poder lograr el primer lugar teníamos que ganar por 17 puntos por diferencia de 17 puntos a Mazatenango o a Suchi pues y le íbamos ganando le íbamos ganando por 19 puntos y ¿saben qué pasó? como en la en los viejos tiempos se fue la luz en el gimnasio de un ratito a otro se solo en el gimnasio solo en el gimnasio se fue la luz por 25 minutos luego ahí hubo mano peluda y se enfriaron y cambió la situación y bueno y ganamos pero no por los 17 puntos ese fue un Alcira Alcira Díaz dice felicidades a Petén Deportivo gracias Alcira y muchas felicidades al licenciado Tonito por el apoyo de siempre al básquetbol Petenero gracias gracias Alcira vaya este si nos están viendo nos interesa saber desde qué lugar nos está viendo porque esta plataforma virtual pues no tiene limitación abarca Petén Guatemala Centroamérica Latinoamérica y cualquier lugar de los Estados Unidos nos pueden estar viendo nos gustaría saber de qué lugar y también sus conceptos acerca del programa hay unas fotos ahí de tono en en el baloncesto cuando estaba el jugador de puro chavo tal vez la logras ahí en qué años te recordás que jugaste tono y quiénes fueron tus compañeros creo que Jorge mi hermanito Jorge Betancur Locho también estuvo jugando contigo Jorge Chaeta Jorge Chaeta Jorge tu hermano esta foto también es de Mazatenago que nos entregaron un reconocimiento por hacer un buen trabajo como club ahí está ahí está el Maurito Mauro Mata que era de la directiva Carlos Espina Oscar Fion Pablo Puga y yo Carlos Espina y Pablo Puga qué buen hombre que esos jóvenes estén ahí qué me alegra verlos y creo que son parte también del grupo ¿no? sí por supuesto no si a todos nos gusta a todos nos gusta y esto falta mucha organización lo que decía Estuardo y aquí con el tiempo creo yo que nos va a ayudar mucho también hacer un tipo de fundación para ayudar a todas las disciplinas esta foto fue en el gimnasio Huehuetenango en Huehuetenango nos invitaron a la copa internacional del Carmen en las fiestas julias en el mes de julio nos invitaron ahí hubo un equipo de México un equipo de Guatemala Nicaragua la selección de Nicaragua y Petén ahí está Berni está Pablo está Mario no es Berni Díaz ah Berni Díaz Berni Díaz sí sí ahí fue un tercer lugar también que ganamos pero sí sí hemos estado ahí bueno esta foto es del primer campeonato que ganamos en Barberena en Barberena en esa ocasión que fuimos en esa ocasión los que la vieron por primera vez decían el licenciado Toma parece marero haciendo señas con las manos hay una foto muy significativa que salís así haciendo ese señal cuando ya se empezó a leer la nota era que estabas diciendo tres tricampeonatos tricampeonatos exactamente ha de buscar esa foto ahí qué tiempos no Tono sí por supuesto maravilloso ahí sí que bien definido muy buena experiencia y dejamos mucho dejamos a la familia le metimos plata y muchas vueltas para lograr darle y al final era Petén pues era Petén no era el equipo de Tono Morales o de Carlos Espina Oscar Feo era Petén y todo fue por Petén y sigue siendo y va a seguir siendo Petén verdad hay otras fotos por ahí están está la de hay una donde estamos de azul todos esta foto es la que dice Kalin es el tricampeonato en Hipala pero es es que es que tenés una sonrisa ahí que no te cabía el corazón no Tono si es que la verdad es que son alegrías que recibimos muy especiales la verdad muy especiales no las olvida uno y y quedan ganas pues de seguir verdad pero creo que ahora vamos a trabajarlo de manera distinta con las bases vamos a trabajarlo esas alegrías y satisfacciones creo que que hacen a un lado cualquier crítica malintencionada que hay y más de los que critican y no aportan nada si así es esto así es pero no hay que hay que ser tolerante en la vida hay que ser tolerante y si estás en un cargo entonces estás sujeto a la crítica esta foto es el viaje a cuando iban los muchachos a a Huehuetenango esto fue vamos a ver ahí logramos en el 2018 fue la última vez que participamos como caguares en el plano un joven que destacó también a nivel nacional creo que fue seleccionado Cristian Catalán si Cristian Catalán está a la derecha si que acaba de jugar los el sub 23 también muy buen jugador pero bueno si siempre ha estado en Jaguar está Kendall podemos ver ahí a Rodrigo el muchacho tercero a la izquierda que es de San Francisco está Boga que siempre ha jugado Harry de Santa Ana Reyes Luis Reyes de de Poctum en el fondo está Matus así es y el muchacho este de San Andrés no recuerdo el nombre en este momento se me olvidan los nombres pero fue era el viaje ahí estaban desayunando en en Cobán porque se fueron por esta ruta a Cobán excelente los recuerdos quedaron pero pero no quedan en el olvido porque porque son parte de de las páginas doradas de la historia del baloncesto en el departamento del Petén aquí tenemos otra esta era ya esta era Petén no si ese fue el primer uniforme que tuvimos ese fue en Huehuetenango precisamente ese en ese campeonato o esa cuadrangular invitacional que tuvimos ahí en el mes de julio del 2000 les había dicho que fue en 2013 la copa del Carmen en esa ocasión Mario González Mario González sí a la par de Bernie Díaz en esa ocasión de las de las jugadas muy buenas de todo del torneo me atrevo a decir que se dieron fue cuando Boga hizo una jugada espectacular a un muchacho de Nicaragua muy buena donde le pasó el balón entre las piernas la dio hizo el pase se la regresaron y encestó de tres muy muy buena que la gente le aplaudió mucho muy bueno muy buena son recuerdos que tuvimos ahí en Huehuet que excelente pues ahí estás buscando las fotos de del recuerdo no porque el tema es muchos dicen que recordar es volver a vivir esos momentos de emoción y volver a incentivar a los muchachos no y este también era de Mazatenango muy bonita la duela del gimnasio correcto sí pues entre otras cosas para no que para que no quede en el tintero esto no este qué hacer o cómo o cómo motivar incentivar a tantas personas del departamento del petén que les gusta el baloncesto cuál es el fenómeno cómo analizar ese fenómeno que yo yo prácticamente de verdad de este tono aún no lo entiendo soy sincero y lo estoy diciendo públicamente aún no entiendo el fenómeno de que al hacer convocatorias esta última se hizo pública por eso se llama una convocatoria pública no aparecen personas como para integrar planillas para para la elección de de la asociación solo solo apareció una entonces digo dónde está el interés realmente no hemos entendido la elección no hemos aprendido lo que nos pasó ya no lo hagamos por nosotros hagámoslo por esa niñez de la que tú estás hablando y te estás involucrando en un nuevo proyecto cómo cómo explicar ese fenómeno pues considero que hay hay una apatía hay una apatía no sé todos quieren jugar pero no quieren comprometerse a ser directivos el ser directivo conlleva responsabilidades y obligaciones y eso yo entiendo a Mayen que está ahí haciendo la lucha solo pues prácticamente pero hay una apatía total totalmente yo aquí hemos llamado a muchos así personalmente vos participa hombre yo te voy a apoyar pero yo no puedo hay que exigen finiquito por ejemplo exigen un acta notarial de probidad exigen una serie de requisitos que también perjudica un poquito pero más creo que es ese desinterés a nivel nacional de no ser directivo también no hay un incentivo por parte de la federación de que de que se participe la federación deberían de venir acá a hacer una reunión en varios municipios y explicar qué consiste qué beneficios hay y qué obligaciones se tienen y entonces incentivar esa participación pero así solo sacar la publicación y nadie se entera si no es porque Hildegard el PT Deportivo o varios aquí lo publicamos en nuestro muro de Facebook nadie se entera entonces no hay un incentivo de forma correcta pues por parte de la federación eso también perjudica esta foto es el el tricampeonato también de de Ipala de Ipala ahí andaba estaba yo con mi incluso con mi familia esta aparece Manolo que que fue están mis dos hijas mi esposa está mi hijo allá abajo está Escalo de Espina saludos a Manolo también se fajó no a Manolo sí todos Manolo hizo un importante trabajo en esta cuestión era 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 trabajo era trabajo pero se hizo un bonito un bonito grupo de trabajo que hasta la fecha pues nos seguimos reuniendo tenemos un grupo de Whatsapp todavía y perduran las amistades yo hice muchas amistades a nivel nacional también todos pues conocimos grandes jugadores ahí aparece uno de los morenos que es de Belice Yarel Yarel que ha jugado incluso en Estados Unidos y jugó en China en China desde lo de la pandemia se vino a Belice pero muy buen pájaro le dicen un excelente jugador es muy muy bueno hasta modelo es el hombre ahí sí es es muy muy bueno muy muy preparado muy buen jugador pero sale pues que el tema de que no hay apatía por participar y debemos de incentivarlo algunas veces también hay que decir que a la federación le conviene que no haya asociación claro así como el ciclismo que no quieren que exista asociación igual ahorita esos son esos son los espacios que que los que gustan del baloncesto no le deben de ceder a a la federación sino que que haya de veras una una motivación un deseo de ahí sí que como como entraron ustedes no de de emergentes a batear y y batearon duro de eso se trata que 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 nuestra gente que le gusta el el basquetbol porque estamos hablando más que todo de baloncesto pero esto es generalizado al ciclismo yo siempre lo he dicho habiendo tanto ciclista en el departamento del petén quien se para y dice y saca pecho no hay y por eso felices los de la la federación de ciclismo no felices que no haya mejor todavía porque si miren pues lo que sucede es que cuando no hay una asociación no hay no mandan plata no invierten hay un voto que pues puede ser en contra para ellos entonces es menos menos complicado para ellos cuando no hay una asociación cuando hay asociación tienen la obligación de invertir de dar su su aporte mensual ya les involucra más trabajo entonces no quieren muchas veces es también por cuestión pues no quisiera llamarlo de corrupción pero a veces da esa apariencia correcto da esa 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 pero si lo lo mejor es estar organizados la organización es la base de todo y es la base de la sociedad pues entonces yo he estado platicando con el tema del ciclismo la vez pasada me encontré por ahí a Edwin Hernández y le decía la misma pregunta ¿por qué no hay asociación? y me decía es que el presidente la vez pasada que fue salió la la vuelta ciclística de aquí nos dijo que para qué queríamos asociación que estamos bien así no Leo no 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 y es tan sencillo solo se levanta un acta notarial que un grupo de cinco personas por decir algo solicita y se envía a la federación y la federación tiene la obligación de venir a empadronar se arma el padrón se manda al tribunal del deporte federado y al el tdf el tribunal del deporte federado ya programa su convocatoria y su elección sencillo entonces pero no entiendo yo realmente qué está sucediendo con ciclismo y hay actividad ciclística en el departamento bien interesante aquí estamos yo vengo rompiendo esa piedra dándole esa piedra desde años y dirán pues que ya los tengo aburridos y todo pero pero no no hay quien agarre no no hay quien diga aquí estoy y saque pecho y diga si hombre siquiera siquiera los papás que tienen a sus hijos en ese deporte deben de decir si hombre yo voy a a tomar eso fíjense que hay algo tan interesante la CDAG tiene un médico especialista en rodillas aquí en Petén medio mundo padece la rodilla los que juegan básquetbol todos y les digo yo la CDAG tiene un médico especialista en rodillas un traumatólogo pero qué exige la CDAG que se lleve una nota de la asociación en donde se va a constar que es atleta federado y entonces si no no lo van a atender entonces ya ven la importancia de ser federado pues de tener una asociación esta foto fue en 1982 ¿y por qué están todos de sombrero ahí? porque estábamos en Cutiapa y a la izquierda así parado con lentes aparece Mario Canales Chicho él era el entrenador y era tremendo Chicho y nos decía miren muchachos como estamos aquí en Zacapa en Cutiapa recuerdo que estaban inaugurando el estadio El Póndor en esa época 1982 y nos acompañaba aquí a la derecha está el maestro el profesor de educación física Benito Chichú me recuerdo que se llamaba en paz descanso fue entrenador de la selección de Petén también sí pues ahí ahí estábamos ahí estaba finalizando el desfile el desfile de inaugural de los juegos de minibaloncesto bueno eran de fútbol era todo eran juegos nacionales de mini o sea en básquetbol era mini no sé si en fútbol era mini pero había fútbol había de todo y todavía seguimos hace como dos meses viajaba pasé por por Cutiapa y me tuve me bajé y quedé viendo todavía el gimnasio ahí es en la escuela federal en la escuela tipo federación de Cutiapa está el gimnasio ahí era gimnasio pues y todavía me causa suspiro ver el gimnasio en esa ocasión quedamos en tercer lugar ¿quiénes son los que están en la foto? ¿y dónde estás tú? ¿en qué lugar? yo estoy soy el tercero de derecha a izquierda parados está el profesor Benito Quejú está Eric Penado Eric Penado Guzmán a la par el maestro Quejú luego estoy yo luego está Julio César Morales mi primo luego no 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 conozco bien ah perdón el que está a la par mía o el del maestro Benito es el chino este Juan Carlos Juan Carlos que vive en Chetumal Juan Carlos el chino si se recuerdan él que es muy bueno para jugar básquetbol jugó jugó con Jordan con Francisco en esa época también luego estoy yo ahí está Julio César Morales ahí creo que no sé si Juan Carlos Puga ah no el que está la par de Chicho Canales es es Julio Julio Chichurrito y agachado está Eric Eric Penado de ahí creo que está Beto o Talo Pacheco luego está creo que Eddie Eddie Guzmán eh no no recuerdo Pipo 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 Pinelo Guzmán también Estuardo hijo de basquetbolistas pues el iba hermano de Augusto no recuerdo quién es el que está también a la par de él pero fue en 1982 en el estadio El Cóndor en Jutiapa quedamos en tercer lugar a nivel nacional qué bonita historia ya 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 rebotando por el tema del basquetbol qué bonito sí 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 qué historias así es a ver si tenemos otras fotitos por ahí gracias gracias por todo les agradezco no de verdad que ha sido un gustazo ah ahí está la foto esta esta es una foto que pues me dice mucho eso fue en 1984 cabal en la cancha de Pop Tum fue una cuestión en ese entonces en ese entonces se jugaban los juegos municipales o sea a nivel departamental se hacían juegos de fútbol de básquetbol de varias disciplinas de atletismo y todo y jugamos la final contra Pop Tum y ahí en la cancha del complejo deportivo de Pop Tum y y recuerdo que el entrenador del equipo de Pop Tum era Fernando Canet Guerra el hermano de Manuel y Manuel era nuestro entrenador los dos hermanos dirigieron en esa ocasión esa final y ahí a la par de Manuel está Ricardo Saeta luego está Jorge Betancur tu hermano luego está Calín Masá el chino Jaú Lico Constanza Jesús el cochito y el caos no recuerdo el nombre de este nicaragüense que siempre andaba con nosotros jugando Oscar Baños soy uno Jorge Ochaeta Meme Carillo con el balón fuimos campeones y cuando ganamos empezamos a tirar un montón de botellas y piedras y los soldados de ahí de la zona militar nos fueron a muy buena muy bonita experiencia en Pop Tum en Pop Tum en Pop Tum si este también es de Mazatenango Mazatenango estamos con el trofeo de tercer lugar en tercer lugar en esa ocasión el que está parado al fondo Bernie Díaz se lesionó nos hizo falta en esa final si no creo yo que logramos ganado ese campeonato cinco días antes de la final se lesionó un accidente en una moto y se quebró lástima logramos era un campeonato también que teníamos que haber ganado pues que bueno gracias estamos ya en la recta final de la presentación del programa personajes del deporte petenero vamos a ver que otra foto tenemos por ahí esa foto fue la tomamos en el 20 cuando fuimos a un partido de fogueo fue en el 2018 o 2017 está Shava y Raúl Roches ellos jugaron con el equipo del Benke y fue un partido de preparación para el campeonato que teníamos muy muy tenemos mucha comunicación todavía con Roches y con Shava muy buenos jugadores muy buenos muy muy buenos de repente están viendo el programa allá en Felice de repente Raúl Roches muy bueno nos tiene mucho cariño nos comunicamos siempre ah que bueno si si queda queda esa esa amistad esta fue una publicación de nuestro diario cuando ganamos en Barberena bueno miren el público nos aplaudió porque no nos conocían y y nos ganamos el cariño del público por la verdad nos ganamos el cariño del público muy muy bonita muy bonita foto pues ahí le llevamos la secuencia entonces de estas historias y se las contamos a a las presentes generaciones para que recuerden siempre con cariño a ese club de baloncesto Jaguares de Petén que llegó a lo más alto del baloncesto de Guatemala y también a nivel centroamericano en la copa de campeones en el año dos mil dos mil catorce que llegaron en un honroso segundo lugar yo creo que esa historia pasará mucho tiempo para que se vuelva a repetir sin duda alguna ganó todo sí lamentablemente con otros personajes pues y otro equipo yo creo que ahí quedó sí sí recordate que en el 2013 también estuvo en el torneo de esa nueva era vino el equipo de la vega la selección de la vega de república dominicana que un equipo asombroso dirigiendo sí venía dirigiendo el profesor el entrenador malo soy para los nombres pero muy reconocido en la dominicana por cierto muy reconocido y platicaba mucho conmigo y en esa ocasión había un amigo aquí del equipo de Petén que cuando lanzaba los tiros libres tenía mala mecánica de tiro le digo mire profesor en ese caso ¿qué se puede hacer con el con el joven que perfeccione su error que perfeccione su error porque él ya no va a cambiar su forma de tirar los entrenadores ya con mucha experiencia y muy interesante que traen hasta persona encargada que lleva la estadística todo todo muy profesional la dominicana pues es otro nivel totalmente ¿verdad? muy 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 bonita la experiencia con ellos cuando vino en esa ocasión que vino que vino la rebotera de Cancún el equipo de la rebotera que muy interesante ahí por cierto vino el jugador este Jesús González que fue parte de la selección de México hace dos años fue seleccionado de México fue el mundial de México entonces aquí hemos visto hemos visto no solo equipos sino jugadores muy muy interesantes y muy buenos correcto pues un gustazo el tono de que has aceptado la invitación para participar platicar con nosotros recordar esos momentos tan maravillosos de la gloria del baloncesto petenero para aquellos que no lo sabían que no lo conocían que no habían escuchado que ahora han escuchado parte de esa historia y también felicitarte por la iniciativa de poder andar nuevamente un proyecto que va dirigido especialmente a las áreas formativas de los niños y familias del departamento de peten esperamos que en el transcurso de los días de los meses pues podamos volver a tener un encuentro en peten deportivo página del deporte petenero y nos cuentes los avances cómo va el proyecto cómo va creciendo y de alguna manera pues nosotros desde este medio hacer un puente para para coadyuvar también en el proyecto que ustedes pues ya tienen ahí en mente y que de una u otra manera ya empezó a caminar muchísimas gracias este es un programa que es en reconocimiento y como un homenaje sencillo pero de todo corazón al trabajo tesonero que has venido haciendo por impulsar la masificación y el desarrollo del baloncesto en el departamento del peten yo te agradezco mucho y te digo pues aquí está podemos ofrecerte dinero no tenemos pero si te ofrecemos un espacio de este medio de comunicación que no es de ahorita tono es de 25 años que venimos dándole el apoyo irrestricto incondicional a los deportistas que tenemos gracias muchas no de veras muchas gracias de estuario y calín yo sé que cuento con ese apoyo solo quiero aclarar porque tengo muy muy dentro de mi corazón el tema de humildad que pues pueden decir tono morales pero realmente somos un equipo fuimos un equipo de junta directiva fuimos un comité ejecutivo de tres personas mi persona Carlos Espina y Ramón Valle luego el club de Jaguar es una junta directiva y el proyecto que se piensa desarrollar e iniciar el otro año primero Dios también va a ser una junta directiva quizás pues yo ya lo conté sin autorización de ellos pero como no es nada secreto ni es esto algo que que haya que esconderlo pues simplemente hay que decirlo es algo bueno vamos a trabajar por la niñez y incluso yo lo digo yo hago cólera con mi hijo que tiene 14 años le gusta el básquetbol pero no como nos gustaba a nosotros que todo el día estábamos en la cancha él es sí le gusta pero a media no puedo decir que es por mi hijo sino que porque me gusta el básquetbol siento una pasión tremenda cuando puedo buena parte buena parte del día cuando descanso viendo básquetbol todo el día y yo recuerdo muy bien por ejemplo al maestro Manuel Canet Guerra que le tengo mucho aprecio porque me enseñó la disciplina muchos valores con el tema del básquetbol a respetar al contrincante a jugar el tema de fundamentos en el básquetbol y le tengo mucho cariño y eso mismo pues queremos dejarle también a nuestra niñez sentar las bases para hacer algo aquí importante aquí incluso debemos tener por qué no decirlo la liga del norte la liga del norte Villahermosa Tenosique Chetumal Cancún Belice Izabal Cobán un buen campeonato aquí por qué no no estamos tan lejos como para para no hacerlo ya hicimos el torneo internacional el mundo maya nueva era hicimos luego el de la FIBA eso fue algo increíble para que hayan venido árbitros de Brasil de Panamá el Yamil Bukele que por cierto es hermano del presidente de El Salvador que ahí mantenemos alguna comunicación porque él es el presidente de COCABA la Confederación Centroamericana de Básquetbol e hicimos capacitaciones para árbitros se cambiaron los tableros se pusieron marcadores el graderío dos campeonatos dos segundos lugares a nivel nacional en en la categoría de juvenil yo creo que se inició una nueva época en el básquetbol un despegue y falta mucho y cometimos muchos errores muchos errores pero crean que no fue intencional al contrario hemos hecho todo con ahínco con el corazón en la mano y por Petén porque a eso nos debemos yo siempre he dicho algo y lo voy a sostener así como es de grande nuestro departamento así deben de ser nuestros proyectos nuestros proyectos deben de ser grandes porque Petén es grande muchas gracias por la invitación Dios los bendiga y que tengan una feliz noche Estuardo quiero concluir esta charla con Tono en el sentido de expresar lo siguiente creo firmemente en la propuesta de ustedes yo creo que tiene una relación muy estrecha con el pensamiento de Petén Deportivo y si algo podemos resaltar de lo platicado con Tono es que entendemos perfectamente que con la globalización es inevitable también la interacción dentro del ámbito del deporte y veo como una buena idea de trascender en una liga del norte porque esto tiene que tener una relación muy estrecha con no solamente la masificación del deporte sino el desarrollo del deporte en todo el ámbito cuando hablo de desarrollo es organizativo deportivo y humano de nuestros deportistas yo creo que es muy buena idea hoy con la globalización y enfocada en el deporte ya no existe fronteras Tono si una fusión de lo que hoy se le llama la aldea global ¿por qué? porque todo está ahí queremos saber de la NBA ponemos la televisión y ya estamos conectados con un partido o una final entonces si vemos esto como la aldea global que todo está a la vuelta de la esquina con la globalización con las redes sociales con la internet el deporte también tiene que ir haciendo esos escalamientos para poder llegar a ese objetivo que es de su desarrollo en toda la amplitud qué buena esa idea te felicito y yo creo que también nosotros podemos aportar muchísimo dentro del concepto de la función social que como medio deportivo podemos aportar a ideas tan brillantes como las que ustedes han manifestado esta noche gracias buena noche gracias acompañándonos muchas gracias nuestra cita será si Dios lo permite el próximo viernes por esta misma por este mismo canal facebook live de Petén Deportivo pásenla bien buena noche a todos gracias buena noche Petén Deportivo presentó personajes del deporte petenero protagonistas que han sido actores del desarrollo y masificación del deporte logrando mantener un petén deportivo Gracias por ver el video.